El sector automotriz en México es uno de los pilares más importantes de la economía y la industria en nuestro país. Esta industria se ha consolidado en los últimos dos años, llegando a producir poco más de dos millones de vehículos, convirtiéndose en una potencia mundial en este sector. Se espera que en los próximos años la producción aumente a tres millones. La fabricación de equipos originales representa un gran sector en el país. Muestra de ello es que durante el 2007 se empleó a casi medio millón de trabajadores. Dentro de la industria automotriz en México participan las empresas más importantes del mundo. Uno de los mejores ejemplos es General Motors, empresa que va a la cabeza en la fabricación de equipos originales en Norteamérica. En México, durante el 2007, armó 468 mil vehículos, de los cuales poco más del 80% fueron exportados. En el primer semestre del 2008, el volumen de su producción aumentó en un 13.7%, a pesar de las difíciles condiciones del mercado en Norteamérica. Por otra parte, en lo que va del 2008, General Motors ha inaugurado tres nuevas plantas en el país. Silao, Guanajuato, con capacidad de producir 1.500 transmisiones por día y emplea a 4.000 trabajadores. Ramos Arispe, en el estado de Coahuila, misma que fue ampliada para alcanzar una producción anual de más de 590 mil unidades. Finalmente, en el estado de San Luis Potosí, General Motors tiene un nuevo complejo de más de 2.500 empleos para atender la creciente demanda del mercado norteamericano por autos compactos. Otra firma ejemplar es Ford Motor Company, que ha confiado en nuestro país desde la década de los 30's, periodo en el que empezó a tener operaciones industriales con México. Este año reafirmó su confianza en el país y ha decidido invertir 3.000 millones de dólares, una de las más grandes inversiones en la industria automotriz de México. Ford incrementará la capacidad de producción en su planta de motores situada en el estado de Chihuahua y construirá una nueva planta de transmisión en el estado de Guanajuato. Por otra parte, NEMAC, empresa del grupo Alfa, tuvo un total de ventas cercano a los 3.000 millones de dólares en el 2007 y contrató 15.000 trabajadores. Esta firma elabora alta tecnología en motor de gas y diésel, cabezas de aluminio y bloques. En años recientes ha experimentado un gran crecimiento, lo que ha dado como resultado que al día de hoy cuente con 17 fábricas en 13 países. Otra de las empresas de la industria automotriz más importantes en México es Delphi, la cual estableció el centro de desarrollo técnico más grande fuera de los Estados Unidos. Este centro técnico está enfocado al diseño, ingeniería y desarrollo de procesos y productos, así como manejo de proyectos, validación y servicios de prueba de productos. Estas y otras empresas también proveen otro tipo de servicios para la misma industria, como ingeniería, fabricación, diseño, servicios de certificación y estandarización para los modelos de las firmas importadas. Por otra parte, al norte del país, en Ciudad Juárez, Chihuahua, contamos con un centro técnico de gran importancia que abastece servicios de ingeniería, de diseño y calidad de servicios, entre otros, donde se han generado más de 200 patentes de Estados Unidos. México se encuentra a la vanguardia en tecnología y recursos humanos. Gracias a que contamos con instituciones serias y profesionales que capacitan exitosamente a especialistas en el ramo. Además, existe un centro de desarrollo de la industria automotriz de México, cuyos objetivos son desarrollar los recursos humanos, promover la competitividad y contribuir al desarrollo tecnológico de la industria automotriz mexicana. Como vemos, México es la fuente de recursos que el inversionista necesita, porque cuenta con el capital humano, tecnológico y económico para recibir a los empresarios que quieran que su inversión crezca. La industria automotriz en México es cada vez más fuerte. Siete de los diez vehículos ligeros más sobresalientes a nivel mundial son ensamblados en México. La producción total de vehículos ligeros creció 8.4% en el primer semestre de este año, a pesar de las cambiantes condiciones a nivel mundial. Con respecto a la producción de vehículos pesados, las 12 fábricas establecidas en México produjeron 86.000 unidades en el 2007. 46% de las unidades fabricadas en México fueron exportadas. En México hay 1.094 fábricas de autopartes establecidas, de las cuales el 70% son extranjeras y el 30% nacionales. 89 de las 100 abastecedoras de autopartes están presentes en México. En el 2007, nuestro país fue el abastecedor líder de autopartes para los Estados Unidos, con exportación por arriba de 15.400 millones de dólares. De acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el tamaño del mercado, los costos de infraestructura, las políticas económicas del país y el continuo desarrollo del capital humano han permitido la presencia cada vez mayor de empresarios extranjeros. Es de esta manera como se han consolidado modelos empresariales exitosos. México es la oportunidad para la industria automotriz. México es la oportunidad para la industria automotriz.